Aleluya, eso, que bueno, me alegro hermano, entonces estamos listos, verdad, y preparados Recuérdese si hay alguien por ahí en el callejón caminando, tráigamelo para acá por favor, verdad Que hay que estar aquí escuchando la palabra, si te pica por ahí por irte al baño, dile mira, aguántate Porque en la movie te quedas dos horas y no vas al baño, right So, aquí hay mejor que la movie, right Así de que hermano, vamos entonces nosotros, verdad, a dejar en esta ocasión al predicador, al evangelista Frankie, el encargado Aleluya, dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes Y Señor de señores, Aleluya Estamos agradecidos de poder estar aquí en esta preciosa noche del Señor Aleluya, sabemos que Dios está en la casa Sabemos que la presencia del Señor es vital, amén ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, estoy agradecido de nuevamente con los jóvenes Con la directiva, con los pastores Mi respeto a los pastores de la casa que no están Nuestro hermano Padilla, amén Le honramos en el nombre de Cristo Jesús No ando solo hoy en esta preciosa noche Ando con el amor de mi vida Betza Betzolano, saluda mi amor Aleluya, estoy contento, estamos contentos, mejor dicho De estar aquí, hablamos con nuestro hijo en esta preciosa tarde Y también le mando un saludo a cada uno de ustedes, amén Aleluya Y nuestro perrito que está en la casa también Sí, porque la Biblia dice que Noé llevó también sus animales en la arca, verdad Son los animalitos, son de Dios, aleluya Estoy ansioso de predicar esta palabra del Señor Si rápidamente usted puede buscar su Biblia En el libro de Isaías Libro de Isaías, capítulo 43 Book of Isaiah, chapter 43, verse 19 Isaías 43, versículo 19 Cuando lo tenga diga un amén Un versículo bien particular Aleluya ¿No tenemos iglesia? Amén Isaías 43, versículo 19 La palabra se lee para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia que está en victoria declara Amén He aquí, versículo 19 He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a la luz No la conoceréis Que otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Padre te damos gloria, te damos honra Tu presencia ya está en este lugar Señor Nuestros corazones están dispuestos Señor A recibir lo que tú tienes para nosotros Nuestra mente Jehová Dios mío Ya está receptiva Jehová Para recibir tu palabra Yo te pido que tú te glorifique Que te manifieste Señor Liberta Señor yo te pido Señor Que rompa toda cadena En el nombre de Cristo Jesús Muévete con toda libertad Jehová Yo te pido Señor Que guardes mi mente Guardes mis corazón Para darte toda la gloria En el nombre de Cristo Jesús Y la iglesia dice Amén Puede tomar su asiento Aleluya Hoy quisiera someterme bajo el tema Sin oscuridad no hay luz Sin oscuridad no hay luz Aleluya Dios no permite Escuche bien Dios no permite la adversidad Para quebrantarnos Sino para mejorarnos Toda oscuridad Todo tiempo Tiene su revelación Jehová Toda oscuridad Todo tiempo Tiene su revelación Una de las cosas Que me fascina Y quería poder llegar Para someterme Y amarrarme Al tema Que ustedes han escogido Es que Es bien importante El saber Que Cuando Dios Formalizó el tiempo Cuando Dios Creó el tiempo El tiempo No fue creado Para Él Escuche bien El tiempo No fue formalizado Para Él Él Dios Dios no creó El tiempo Para Él Dios vive En la eternidad El libro de Apocalipsis Dice Que Él es el alfa Y el omega El principio Y el fin Él es un Dios Que vive en la eternidad Entonces Al ser un Dios Que vive en la eternidad El tiempo No fue creado Para Él El tiempo fue creado Para usted Y para mí El tiempo fue creado Para que usted Pueda despertarse En la mañana Ir a su trabajo No solamente Ir a su trabajo Coger un tiempo Para ir a almorzar Si después Llegar a su casa Vivir con su familia Y después Acostarse Y volver a repetirse Todo de nuevo Entonces Una de las cosas Que tenemos que entender Que por mucho tiempo Lo he usado Lo hemos usado Y hemos escuchado Es que decimos Que Dios llega a tiempo Dios siempre está a tiempo Dios nunca está tarde Es contrario A hablar Y decir Que Dios llega a tiempo Es quitando Las características De su poder Al decir Que Dios llega a tiempo ¿Por qué? Porque Dios Siempre está a tiempo La eternidad De Dios Es tan sublime Tan grande Que cuando Él habla Él declara Él profetiza Hay dos cosas Que tenemos que entender Está el Kairos Y está el Kronos Entonces Cuando se alina Se alinea Se alinea Perdón El momento Del hombre Y el tiempo Del hombre Tiene que entender Que cuando el hombre Comienza a entender A sumergirse Y a meterse Al momento Que Dios Ha declarado La palabra La palabra Se formaliza Y se activa El problema De nosotros Es que muchas veces Queremos esperar Las cosas Cuando la palabra De Dios Ya te está Esperando a ti Ok Dice el libro De Génesis Dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Cuando Él Habla del principio No está hablando De su principio Él está hablando Del principio De la creación De la humanidad Por eso Dios está hablando De su eternidad Y dice Desde el principio Yo creé Los cielos Y la tierra Para que usted Entienda Que antes De Él Formalizar La creación De la humanidad Él ya estaba Entonces Antes De Él Poder Crear La humanidad Él ya estaba Antes Que los ángeles Fueron creados Él ya estaba Antes De formar Los animales Él ya era Por eso Me choca un poco Cuando usaba Y a veces Usamos Que decimos Dios llega A tiempo Lo que estamos Tratando de decir Es que Dios Está tarde Entonces Tenemos que entender Que cuando decimos Dios Ha llegado Dios siempre está Tenemos que entender Que cuando Dios Habla La palabra Está en la eternidad Entonces La palabra Está en la eternidad Tenemos que entender Que la revelación De su palabra Se formaliza Cuando yo me alineo El propósito Y la voluntad De Él Cuando yo comienzo A entender Que no son las cosas Como yo quiera Sino como Él quiere Su voluntad Es perfecta Pero misma Mi manera De pensar Mi manera De visualizar Como es Dios A veces No, no, no No alinea Con la voluntad De Dios Por eso es que Tenemos que entender Algo en esta noche Que todo Tiene su tiempo Thank you Doug Todo tiene Su tiempo Tiempo para llorar Tiempo para sonreír Tiempo para celebrar Tiempo para cantar Tiempo para dormir Aleluya Y tiempo para despertar Todo tiene su tiempo Para la humanidad Pero el milagro De Dios La voluntad De Dios Siempre está Usted no cogió eso En esta tarde Yo dije que El milagro De Dios Y la palabra De Dios Siempre está Por ende Yo no tengo que esperar Para mañana Para recibir Mi milagro Porque Dios Lo puede hacer hoy Antes de llegar El mañana Por eso yo te quiero decir Hoy en esta preciosa noche No esperes El mañana Para recibir Lo que puede recibir Hoy Toca al que está A tu lado Dile tu milagro Es hoy No mañana Entonces cuando Isaías Nos está hablando Y nos está diciendo Dice Es aquí que yo Hago cosa nueva I'm doing a new thing Estoy haciendo Algo nuevo Dice pronto Saldrá A la luz Cuando dice Saldrá la luz Es que está En un lugar Escondido La oscuridad Is not a thing Darkness Is not a thing La oscuridad No es una cosa Es la ausencia De la luz Entonces cuando Hay oscuridad Es que no hay luz El salmista En un momento Dado En el capítulo 23 Dice Aunque ande En valle De sombra Y de muerte Dice No temeré Más alguno Tengo que detenerme Ahí Parquearme Ahí Dice Aunque ande En valle De sombra Y de muerte Aunque ande En valle De sombra Y de muerte La palabra clave Es sombra Para ver sombra Hay que tener dos cosas Luz Y oscuridad La única manera Que tenemos Tener sombra Es porque Hay luz Y hay oscuridad Quiero llevarle A una jornada Donde usted Puede entender Porque parece Que hay gente Que están Un poco perdida En el tiempo De antes Hay algo joven Que usted tiene Que nosotros No tenemos Y es el beneficio De tomarse una foto Y verla en un segundo I'm going somewhere I promise you Usted tiene el beneficio De sacar su cámara Take a thousand pictures And stay on a post one Se toman mil fotos Y todavía No pueden poner la foto Porque tienen el privilegio De ver la foto Añadirle un filtro Y ponerle en las redes En los tiempos míos Alaba la gloria de Dios No había ese proceso No había filtros No había la habilidad De yo sacar la cámara Para tomarme una foto Y postearla En las redes sociales Había una compañía Que se llamaba Kodak And I'm not talking About Kodak Black Yeah I know you I know what you're thinking Había una compañía Que se llamaba Kodak Diga que es Kodak Kodak era una compañía Que era Perfeccionista A sacar una foto Que tomaba El fotógrafo Escuche bien Dice Y saldrá pronto A la luz Algo que sale A la luz Es porque está Escondido ¿Verdad? Entonces dice La Biblia O mejor perdón Dice El histórico De Kodak Que cuando Él Echaba Un fotógrafo Que tomaba La foto Él tenía Que llevar Esa foto A un cuarto Oscuro Tenía que Llevarlo A Walgreens O a CVS Entonces Entonces Al llevar Ese rollo Que estaba Dentro De la cámara La cámara Era amarilla Y negra Y tenía Unas palabras Rojas Que decía Kodak Usted se está Recordando ¿Verdad? De su juventud Entonces Tenía esta cámara Pero el rollo Que estaba Dentro Tenía que Llevarse A CVS O a Walgreens Para que Walgreens O CVS Lo sumergiera En un cuarto Oscuro Escuche bien La visión De Dios Siempre ha sido De la eternidad El fotógrafo Cuando toma Una foto Él ya tiene La foto En su mente Él no necesita Ver la foto Para visualizar La visión Que Él tiene Lo bueno De Dios Es que Dios No tiene Que ver La foto Para ver El final Producto De quien Tú eres En Él Porque el salmista Dijo En el capítulo 23 El mismo salmista Dice Aunque ande En valle De sombra Un sombra Y de muerte Él dijo En el principio Jehová Es mi pastor Y dice Nada Me faltará Porque sabía Que el que tenía La visión No era Él Sino era Dios Yo soy El que soy Sumergido Al cuarto negro Para ser Procesado Para que la visión De la foto Llega a la luz Déjeme llevarlo A esta jornada Entonces llegaba El personaje Apagaba Todas las luces See You got Availabilities To take angles And choose The picture That you like At your angle To make yourself A little slimmer Toma la foto Con ángulos Para verse Un poco más flaco Aleluya Gracias a Dios Por la pupusa De hoy Entonces Tomas Tienes el privilegio Tienes la habilidad De poder tomarte Una foto A la manera Que a ti te gusta Pero en el tiempo De antes Apagaban todas Las luces Diga conmigo Hay algo oculto Pero pronto Saldrá la luz Entonces Cuando se metía Apagaban todas Las luces El rollo Era sacado Y había Un balde De agua Que tenía Un líquido Específico Adentro Entonces Aquel rollo Se sumergía Al agua Y cuando Se sumergía Al agua Había una luz Específica Con filtros Rojos Verdes Negros Para poder Darle Un tipo De foto Perdón Un tipo De luz Para no Dañar El rollo Porque si Se quitaba El filtro De ese color Dañaba El rollo Completo Por eso El salmista Dice Aunque ande En valle De sombra Dice No temeré Más alguno Porque Él entendía Que en su Proceso Estaba la luz Quien es la luz La luz Es Cristo La luz Es Cristo La luz De la mañana Aunque yo Este en la oscuridad Hay alguien Que se llama Jesús Que anda Conmigo A donde sea Que yo vaya O yo vengo A hablar Por lo menos Con 5 10 personas Estás pasando En un momento Difícil Pero está La luz Estás pasando En un momento De difícil De momentos Difíciles Pero está Jesús Cuando está Jesús Está El mejor Fotógrafo Del escenario La foto Es sumergida La foto La vuelven El rollo Lo vuelven A sacar Pero Que viene Pasando Que el que Está Sumergiendo La foto No puede Parar De sumergir La foto Hasta que Le quite Todos los Defectos Que tiene Ese rollo You know What's our Problem Ask me What's the Problem That we want Things so Quick Amazon Prime Drive Thrus Microwave Microwave Todo lo queremos Rápido Entonces como Vivimos una Generación rápida Pensamos que Dios obra Dios Es un Dios Que cuando Dios habla Hasta que Tu carácter No sea Equivalente A la palabra De Él Él te va Va a seguir Sumergiendo Es mejor Que cambiemos Nuestras oraciones Y digamos Al Señor Hasta que Tú no Hagas De mí Lo que Tú quieras Hacer No me Saques De aquí Adoro a Dios Pero todavía Mi carácter No es Cristo Céntrico Sumérgeme En el agua Señor Adoro a Dios Levanto Mis manos Pero todavía Llego a casa Y tengo Conversaciones Que no Debo Detener Sumérgeme En el agua Señor Tal vez Mi mente No está Como la Tuya Dile al Señor Sumérgeme En el agua Señor Quisiera ser Un predicador Un pastor Un ministro Un profeta Pero mi actitud No es ninguna De esas Dile al Señor Sumérgeme En el agua Cambia Todo lo que No es tuyo Quita mi vocabulario Que sea el vocabulario Tuyo Quita mi mente Que sea la mente Tuya Quitame mi forma De hablar Que sea tu manera De hablar Sumerge Me in The water Sumérgeme En el agua Y lo interesante De esto Cada vez Que miraba La foto Y no estaba Buena Se volvía A sumergir Tengo que Poner en paréntesis Hay una Hay una Una historia De un hombre Llamado Pedro Pedro está Caminando Sobre las Aguas Jesús Está Caminando En las Aguas Mira esto Jesús está Caminando En las Aguas Y Pedro Está En la Barca Entonces Pedro está Con los Otros Disípulos Está 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 Tormenta Hay Mucha Agua Hay Muchos Vientos Y hay Un fantasma Entre comillas Que está Caminando Sobre las Aguas Él dice Jesús Si eres Tú Haz que Yo camine Sobre las Aguas Dice Que Jesús Le dijo Camina Sobre las Aguas Pedro Él comienza A caminar Sabe Que juzgamos Mucho A Pedro Porque se Hundió La pregunta Es Con la Tormenta Que estaba Con el Viento Que había Y nosotros Que somos Hispanos Usted Se hubiera Salido Del Barco Hay Momentos A donde Dios Quiere Sacarte De Tu Conformalidad Y sacarte Para romper Tus Límites Dios Te quiere Romper Tus Límites Dios Quiere Romper La Manera Que Tú Piensas La Manera Que Tú Ves Entonces Visualizamos A un Dios Que Conocemos Porque Lo Que Escuchamos Cuando Dios Quiere Que Tú Lo Conozcas Caer Por Experiencias Propias Por Eso Es Necesario Que Cuando Dios Te Sumerja Al Agua Dile Al Señor Hasta Que No Vea Tu Imagen Y Semejanza En Mi Vida No Me Saques De Aquí Dile Al Que Está A tu Lado La Corbata Que Tú Tienes Está Linda La Camisa Que Tienes Está Linda La Manera Que Te Hiciste El Pelo Los Zapatos Que Pero La Mejor Cosa Que Puedes Tener Encima Es La Imagen Y Semejanza De Dios Si No Me Veo Como Cristo Quítamelo Todo Quítame Los Zapatos Quítame La Ropa Quítame Record I Just Want To Look Like Jesus Take It All Away If I Got The The Bentley The Mercedes The Gucci Shoes I Take It All Away I Just Want Jesus Quítalo 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 Quiero Verme Como Jesús I Want To Look Like Jesus Right I Want To Look Like Jesus Santiago Declara De Esta Manera Sabiendo Que La Prueba De Nuestra Fe Produce Paciencia Mas Tenga La Paciencia Su Obra Completa It's Not Halfway It's Not Amazon Prime It's Not Drive Thru Dice Completa Diga Conmigo Completa Dice Para Que Seas Perfecto Y Capables Sin Os Falte Alguna Cosa So Para Que No Te Falte Nada El Trabajo Tiene Que Ser Completo Una De Las Cosas Que Yo Quiero Que Usted Entienda Me Volvió Un Poco Loco Un Poquito Nada Más Cuando Mi Esposa Quedó Embarazada No No Porque Ella Me Estaba Volviendo Loco Verdad Sino Porque Comencé Estudiar El Proceso De De Una Mujer Caer Embarazada Verdad Y Dice La Ciencia Y Los Doctores Que De Una Mujer De Siete Mil Mujeres Pueden Pasar Tres Tremestres Nueve Meses 40 Semanas Y 280 Días Sin Saber Que Está Embarazada Las Mujeres Me Pueden Respaldar En Esto Se Me Quedaron Callada Como Que La Información Estaba Mala This Is What Science Says Right Prophet Google Told Me This Entonces Lo Único Que Revela O Lo Mejor Que Le Revela A Ella Que Sabe Que Está Embarazada Es Los Dolores Pain Is What Makes Her Realize That She Is Pregnant Síntomas Correcto Le Hacen Realizar Que Ella Está Embarazada Los Dolores Que Nosotros Pasamos En La Vida Nos Hace Realizar En El Momento Espiritual Que Estamos Embarazado De Algo Sobrenatural Entonces A Ves Decimos Señor Quítame Este Dolor Y Dios Te Está Diciendo Es Que Te Quiero Revelar Algo You Better Catch This Tonight Because I'm About To Leave Tomorrow El Dolor Que Tú Estas Pasando Estás Revelándote Que Tú Tienes Una Bendición De Camino Yo Yo Do A Gracias A Dios Douglas Por Todas Las Lágrimas Que Estoy Llorando Le Doy Gracias A Dios Por Todos Los Momentos Habrá Alguien En La Casa Que Diga Estoy En Momento De Dolor Pero Es Que Viene Un Milagro Para Tu Casa Viene Un Milagro Para Tu Familia Viene Un Milagro Para Esta Casa Viene Un Milagro Para Estos Jóvenes Toca Alguien Dile Tengo Dolor Tengo Dolor Dile Tengo Dolor Tengo Dolor Tengo Dolor Pero No Para Siempre Estaré Con Este Dolor Porque Al Día De La Mañana Sendrá La Luz Mi Adoración No Será Igual La Manera Que Levanto Mi Mano No Será Igual Yo Te Es Que Yo Le Creo A Dios Sobre Todas Las Cosas Alguien Que Levante Sus Manos Y Le Diga Dios Dios Gracias Por Esta Prueba Gracias Por Este Dolor Gracias Por Esta Angustia Porque Hoy Me Algo Algo Viene De Camino Yo Le Estoy Profetizando Por Lo Menos 20 Person En Este Lugar Algo Viene De Camino That Business You Be Praying For Ese Negocio Que Está Adorando Algo Viene De Camino Ese Esposo Que Está Adorando Por El Algo Viene De Camino Esa Esa Esposa Que Tú Estás Adorando Algo Viene De Camino Ese Llamado De Dios En Tu Vida Algo Viene De Camino Ese Adorador Ese Salmista Que Está Dentro De Ti Algo Viene De Camino La Gente Me Está Viendo Como Que Estoy Perdiendo Mi No Me Juzgame Cuando Tú Veas La Imagen Y Samejanza De Dios Por Eso Le Dijeron A Pedro Tú Tú Hablas Como Él Tú Caminas Como Él Tú Te Pareces A Él Porque Yo Me Quiero Para Ser A Él Algo Viene De Camino Diga Conmigo Algo Viene De 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 Pain Is The Revelation Of Life El Dolor Es La Revelación El Empuje La Fuerza De Vida Entonces El Proceso De Una Mujer Pasar Por Tres Tremestres Es Bien Impresionante I'm not Trying to Give You Class I Promise You Ladies You Better Wait I Promise You Just Wait Is A Long Time Jóvenes Esperen En El Señor Créame Esperen El Señor Douglas In That Right Escuche Bien La Manera Que La Mujer Empieza Es Contenta Las Mujeres Comienzan Contentas Cuando Están Embarazadas Con Todo Respeto Digo Esto Pero Llega Un Momento Final Que Comienzan A Decir Saca Este Bebé De Mí Que Ya No Puedo Take This Baby Out Especially If He Looks Like Frankie Saca Este Bebé Y Me Recuerdo Que Mi Esposa En El Principio Tomaba Foto Decía Let's Take A Picture In Every Single Corner I Was Trying To Take The Picture And Not Be The Grinch And I Was Trying To Smile Pero Ya Al Final Cuando Yo Quería Tomarme Foto Ella No Se Quería Tomar Foto Ella Decía Que Saquen Este Bebé De Mi Viente Pues Interesante Porque Cuán Grande Es Dios Que El Bebé Crece En La Oscuridad Pero Todavía Tiene Identidad Usted No Fue Enterrado Usted Fue Plantado You Better Cast This It's Coming Your Way Usted No Fue Enterrado Usted Fue Plantado Usted No Es Un Muerto Usted Es Una Semilla Voy A Repetir Usted No Es Un Muerto Usted Es Una Semilla Dame Mi Tiempo Dame Mi Momento No Te Preocupe Porque Dios De La Eternidad Ya Puso Identidad De Él En Mija Cuando Tú Comiences A Verme En Un Momento Que Yo No Soy Igual Que Ya No Hablo Y Bual Es Porque He Estado Formalizando Raíces Para Que Por eso Dice El Justo Florecerá Como La Palmera Crecerá Como Cedro En El Líbano Plantado En La Casa De Jehová El Justo Florecerá Como La Palmera Porque Porque La Palmera Llega El Viento Todavía Sigue Palmera Palmera Llega La Tormenta Todavía No La Mueven Palmera Llega El Desierto Todavía Sigue Palmera Habrá Alguien En Este Lugar Que Diga Fui Tirado Para Ver Fruto De Lo Que Dios Quiere Ver Escuche Bien And I Want To Wrap It Up Dice La Biblia Que Hubieron Diferentes Mujeres Que Dios Permitió Que Eran Estéril Alguien Estéril Alguien Estéril Alguien Que No Podía Dar Luz Entonces Hay Una Mujer Llamada Sara Esposa De Abraham Dice Que Dio Un Hijo Llamado Isaac Una Mujer Estéril Una Mujer Que Parecía Que Nunca Iba A Dar Fruto Pero Su Tiempo Era Ya Había Una Mujer Llamada Rebeca Que Era Esposa De Isaac Y Tuvo A Dos Hijo Llamado Jacob Y Esaú Una Mujer Estéril Pero Su Tiempo Era Ya Había Una Mujer Llamada Raquel Que Era Esposa De Jacob Que Tenía Un Hijo Llamado José Pero Su Tiempo Era Ya Había Una Mujer Que Era La Esposa De Manoa Que Tuvo Un Hijo Llamado Samson Pero El Tiempo De Era Era Ya Había Una Mujer Llamada Ana Que Era Esposa Del Cana Que Era Que Tuvo Un Hijo Llamado Samuel Y No Solamente Era Llamado Samuel Sino Era Un Profeta Que Ungió Uno De Los Reyes Más Grandes En La Tierra Pero Su Tiempo Era Ya Hubo Una Mujer Llamada Elisabera Esposa De Zacaría Que Tuvo Un Hijo Llamado Juan El Bautista Y Mujeres En La Biblia Que Eran Estéril Pero Su Tiempo Era Su Tiempo Era El Número Seis En La Presentación De La Creación De La Humanidad Por Eso Es Que Tenemos Que Entender Que A Los Seis Meses Es Cuando El Bebé Comienza A Desarrollar La Habilidad De Saber La Diferencia Entre La Luz Y La Oscuridad Es A Los Seis Meses Es Cuando El Ojo Del Bebé Se Comienza A Abrir Por Primera Vez En El Vientre Yo Te Vengo A Decir En Esta Tarde Que Hoy Dios Te Quiere Revelar Algo Ha Sido Tal Vez Seis Meses De Dolor Han Sido Tal Vez Seis Años De Dolor Tal Vez Seis Décadas De Dolor Pero Hoy Yo Te Vengo A Decir Pronto Saldrá A La Luz Porque Dios Está Haciendo Algo Si Los Musicians Pueden Me Pueden Puedo En Lo Es Interesante Porque Cuando Dice Isaías Y Dios Está Haciendo Algo Nuevo Está Profetizando De Jesús La Última Mujer Era Elizabeth La Mujer Elizabeth Es Que Tuvo A Su Esposo Llamado Zacarías Hubo Un Momento De Silencio A Donde No Se Escuchaba La Voz De Dios Por Causa De Los Sumos Sacerdotes Estaban Vendiendo El Evangelio Entonces Al Vender El Evangelio Entra Este Hombre Llamado Zacarías Que Era La Última Voz Que Todavía Guardaba El Pacto De Dios Escuche Bien Esperando Que El Profeta Y Aquí Entra Zacarías Al Lugar Santísimo Para Tratar De Romper El Silencio Entra Zacarías Y Dios En vez De Decir Le Voy A Romper El Silencio Le Dice Van A Tener Un Hijo Zacarías Dice Cómo Puede Ser Posible Soy Un Hombre Viejo Es Un Hombre De Edad Avanzada Dice Que Por No Creerle A Dios Le Inmudeció Dice Que Cuando Sale Zacarías La Comunidad Estaba Esperando Una Palabra Pero Zacarías No Podía Hablar Pero Isaías Dijo Dios Hace Algo Nuevo Sabe Que Es El Problem Que Muchas Veces Esperamos El Profeta Que Se Parezca De Una Manera Cuando Dios Ya Está Preparando A Alguien Que No Se Va A Parecer Como Tú Quieras No Va Hablar Como Tú Quieras Tal Vista Como Tú Quieras Pero Es Un Hombre De Dios Se Lo Llevo A la Biblia Zacarías Era Un Sumo Sacerdote La Cultura De Los Judíos Era Que El Hijo Se Tenía Que Parecer A Su Padre Dice Que Si El Padre Era Sumo Sacerdote El Hijo Tenía Que Ser Sumo Sacerdote Tenía Que Usar La Vestimenta Del Sumo Sacerdote Quien Era El Hijo De Zacarías Juan El Bautista Juan El Bautista Jamás Lo Escuchamos Que Estaba En El Tabernáculo Dice Que Lo Encontraron Rompiendo El Silencio A Donde En El Desierto Dice Y Escuchaban A Alguien Que Gritaba El Que Viene Detrás De Mí El Que Viene Detrás De Mí Es Mayor Que Yo El No Tenía Ropa De Sumo Sacerdote El No Comía Comida De Sumo Sacerdote Pero Era Un Hombre De Dios Que Estaba Rompiendo El Silencio Joven Yo Te Vengo A Decir En Esta Tarde Llévate De Lo Que Dios Tiene Para Ti Aunque La Gente Quiera Criticarte Aunque La Gente Quiera Juzgarte Que Dios Haga Su Voluntad En Mí Lewis Hickles John The Baptist John The Baptist Is Screaming About Something New That Was Never Heard That Was Never Heard Dios Dios Está Declarando Lo Que Dicen Isaías Y Viene Algo Nuevo Y Pronto Saldrá La Luz Juan El Bautista Está Diciendo Y El Que Viene Detrás De Mí Es Mayor Que Yo Y No Soy Digno De Su Calzado Cómo Es Posible How Is It Possible That John The Baptist Is Speaking about Someone He Ever Met Cómo Es Posible Que Juan El Bautista Está Hablando De Alguien Que Nunca Ha Visto Y Nunca Ha Conocido Porque En La Oscuridad Lo Conoció Había Una Mujer Llamada Elizabeth Que Vio A Una Mujer Llamada María Las Dos Estaban Embarazadas Cuando Se Abrazaron Los Dos Hijos Estaban En La Oscuridad Pero El Espíritu Santo De Dios Le Dejó Saber Al Espíritu De Juan El Bautista Que Algo Venía De Pronto Ven Para Aquí Jeremías Dice Que Desde El Principio Del Vientre De Tu Madre Te Cogí Como Profeta Dios Te Habla Tu Espíritu Hoy Y Te Vuelve A Recordar Tú Eres Profeta Tú Eres Ministro Tú Eres Predicador Digan Lo Que Digan But I'm Still Going To Shout Glory Alguien Que Grite Gloria A Dios Grita Gloria A Dios Grita Gloria A Dios It's Crazy Because John The Baptist Es 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 Estaba Hablando De Alguien He Was Talking About Somebody He Didn't Even Know How ironic This Is Sacare Pero Juan El Bautista Hablando De Alguien Que No Conoce Pero Hay Un Dicho Dime Con Quien Tú Andas Usted Tenía La Mima Mamá Que Yo Porque Los Espíritus Se Atraen Es 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 There's Things That Can I Say It Should I Say It Can I Say There's Things Inside Church And Schools That Are Called Groupies If You Don't Look Like Me You Can't Be With Me If You Ain't Got My Drip Yeah Yeah I'm Talking Your Language You Can't Walk With Me If You Ain't Got A Thousand Followers You Can't Beat With Me But What I Love About John The Baptist He Wasn't Trying To Gain Followers He Was Trying To Follow The Great Ayer Cuando Tú Comienzas A Entender Es Más Le Voy A Llevar Que Juan El Bautista Era El Tipo Del Momento Era El Hombre Del Momento Es Bargo Dice Los Históricos Que Juan El Bautista Tuvo Más Discípulos Que Jesús Pero Dice Que Llegó El Momento Que Jesús Le Dice Bautízame Porque Isaía Dijo Algo Viene Pronto Y Saldrá La Luz Hoy Yo Te Vengo A Decir En Esta Preciosa Noche Guarda Tu Lámpara Y Tu Aceite Que Que Tiempo Es Ya El Tiempo Es Ya No Es Mañana El Tiempo Es Ya Y Juan El Bautista Es Encarcelado Y Todos Conocemos La Historia Es Decapitado Pero Es Interesante Porque Alguien Que Lo Conoció En La Oscuridad Era Parte De Su Ministerio Porque Si Juan El Bautista Nunca Lo Bautiza Él Nunca Puede Desarrollar Su Ministerio No Es Que La Dependencia Estaba En Juan El Bautista Es Que Dios No Es Hombre Para Que Mienta Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Porque Si Jesús No Se Somete A Bautizarse Por Juan El Bautista No Se Cumple Lo Que Dice Isaías Hace Isaías Como Un Mentiroso Por Eso Yo Te Vengo A Decir Hoy Dios Nunca Te Va Dar Una Palabra Que Va Caer En El Suelo Alguien Que Levante Su Mano Y Diga Eso Es Para mí Dios Nunca Te Va Dar Una Palabra Que Va Caer En El Suelo Todo Lo Que Él Te Diga Todo Lo Que Él Te Hable Él Lo Va A Hacer Alguien Que Diga Conmigo Yo Le Creo A Dios Ponte Sobre Tus Pies Yo Le Creo A Dios Yo Le Creo A Dios Yo Le Creo A Dios Toda Oscuridad Tiene Su Revelación Every Darkness Has A Revelation The Craziest Revelation That Earth And Mankind Could Ever Experience Is When Jesus Was Put Away For Three Days In The Darkness Jesús Fue Puesto En La Oscuridad Por Tres Días En La Tumba Pero Era Necesario Para Que La Revelación De La Redención Saldría A La Luz No Hay Nada Mejor Que Cristo No Hay Nada Mejor Que Cristo Cierra Cierra Sus ojos En Esta Preciosa Noche Y Levanta Sus Manos Con Conmigo Bueno Él Ha sido Su Misericordia Sobre Mí Con Todo El Al Al Corazón Yo Le Adoraré Dile Conmigo Bueno Él Ha sido Su Misericordia Sobre Mí Con Todo El Al Corazón Yo Le Adoraré Dile Adoraré Adoraré